Implantes dentales Hablamos mucho de implantes dentales, ahora, ¿es tan caro como dicen? No, cada vez está más barato Bueno, no se puede hablar de precios, es falta de ética decir cuánto cobramos nosotros No sé los demás, pero nosotros Hacemos pactos con los proveedores Para decirles, miren, en estos momentos de crisis Hay que ayudar Entonces, si bien ha habido una inflación muy grande en tiempos pasados La inflación está decreciendo Entonces, si todos colaboramos y no tocamos los precios O bajamos dentro de lo que se pueda bajar, se baja Y más con la financiación y todo eso Yo te diría, mira El 70-80% de mis pacientes son asalariados Tenemos pacientes que tienen dinero y que no preguntan cuánto cuesta Pero la mayoría de nuestros pacientes son personas que tienen un sueldo Y lo van pagando de a poco Es para todo el mundo No es prohibitivo ni es para la gente con dinero Bueno, esa es la parte interesante porque se han ayornado Como tú dices en tu centro Justamente a buscar la vuelta a la financiación Porque en definitiva, yo saco la cuenta Si cada 5 años me tengo que andar tirando la prótesis Y haciéndome una nueva Me coloco un implante y me va a durar para toda la vida Así es ¿Me sale más barato? Sí, sí, sí Hasta la próxima, amigo Hasta la próxima, gracias Gracias